Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video donde me voy a poner modo Contreras y les voy a decir porque no he visto estas cosas que la gente considera populares y pues yo no las he visto, ya sean series, películas, hasta animes, si hay la oportunidad entonces vamos a empezar a ver que sale ya saben que una disculpa por los ruedos de fondo que se puedan colar, ahora si y bueno hoy quiero empezar con Saint Seiya o los caballeros del zodiaco como se le conoce comúnmente aquí en Latinoamérica una serie que pues considero que es una competencia directa a Dragon Ball sobre todo en los 90's perdón y en los 2000, inicio de los 2000 entonces pues yo nunca lo vi, aunque tuve muchos compañeros en todos mis grados escolares que a cada rato estaban enfadando con su Saint Seiya entonces pues nunca lo vi, no me llama la atención y no creo que lo vaya a ver y bueno lo único que he visto de este anime la verdad es una comparación de doblajes que hicieron porque pues falleció el que le daba voz a Seiya que creo que era el principal no lo sé, incluíme y pues el nuevo o el, si el reemplazo del actor que falleció pues le dio un tono fresón al personaje y pues mucha gente se quejó y pues es el único que he visto de esa serie de ahí en fuera no he visto nada verdad y bueno voy a tratar de mezclar los tiempos no una serie antigua y una nueva no aunque hay series que son largas no entonces pues ahí va no la siguiente sería La Casa de Papel creo que no hace falta que les diga por qué no me llama la atención esa sí no creo que jamás la vaya a ver si considero que las películas son demasiado aburridas las películas de robo una serie de robo me va a matar de aburrimiento entonces vamos a continuar y bueno de una vez vamos con esas series que les dije que pues eran demasiado extensas una de ellas es pues Los Simpsons cuánta gente no tengo alrededor que me menciona Los Simpsons a cada rato nunca los he visto no me interesa sé que el doblaje es muy bueno lo he visto y pues lo único que sé de Los Simpsons son las polémicas que pasan que ha decaído mucho en su calidad en las temporadas que pues eso creo que es algo común en las series que hay un declive pero pues Los Simpsons con treinta y tantas temporadas creo que es demasiado que se fueron los actores de doblaje y volvieron etc es lo único que sé de Los Simpsons he visto clips como cuando Homero le cambia la tele y dice que no hay Dragon Ball y pues el donde es que les digo no sé cómo se llaman los personajes donde un morro dice que le dice a Lisa ¿no? que no quiere que esté con ella pero tampoco quiere que él sea feliz con otras entonces dije sal cha que sad wey en fin no me llaman la atención Los Simpsons no creo que los vaya a ver muy bien vamos con una que creo que aquí fueron las redes sociales las que hicieron que que pues hasta prácticamente la odiara la cosa entonces es la serie de Merlina a mí nunca jamás me han llamado la atención los locos Adams wey entonces malditas redes sociales wey cuando me inundaron de Merlina y su baile wey harto me dejaron wey pero harto wey entonces nada más lo quería comentar ya lo sé que era mi sistema vamos a continuar y bueno vamos con el siguiente y una disculpa por si esto te ofende pero lo tengo que decir tal cual ¿no? una vez yo fui al cine y me pusieron un trailer de Star Trek y cuando se acabó wey mi reacción fue wey ¿qué clase de Star Wars chafa estoy viendo wey? entonces nunca he visto Star Trek wey creo o sea disculpenme si soy prejuicioso pero yo creo que es una copia barata de Star Wars entonces yo paso ¿no? vamos a continuar y bueno pues ya que mencioné una película pues vamos a mencionar otras películas porque pues ya son dos ¿no? son las de Avatar de James Cameron quisiera saber exactamente por qué las odio o por qué soy reacio a verlas ¿no? me niego a ver esas pinches películas ¿por qué? no lo sé quiero saber o quiero creer que una razón sería porque pues se llaman Avatar como las la serie animada de Nickelodeon de Avatar la leyenda de Aang o porque es más taquillera que Endgame y pues siendo sincero la saga del infinito me encantó entonces creo que son las dos combinadas ¿no? pero bueno no me llama la atención Avatar es más las odio esas películas y bueno pues otra reciente sería el caso de la serie de Vilma y pues aquí les tengo que ser sinceros ¿por qué? y es una cuestión pues ni siquiera fue una respuesta oficial de Warner como saben la gente quería una petición o firmó una petición perdón para que Shaggy apareciera en Mortal Kombat ¿no? y pues como Mortal Kombat es muy violento pues dijeron que no pero esa fue una misma respuesta de los fans güey y pues yo dije no pues no mames güey no salió Shaggy en Mortal Kombat yo ni juego Mortal Kombat pero yo lo quería ver ahí ¿no? ¿por qué? ¿quién sabe? ¿no? entonces veo que sale la serie de Vilma y es para mayores de edad con mucha violencia entonces yo digo no pues yo no la voy a ver güey y por esas razones que no la veo güey a mí no me importa la polémica que hay tras de Vilma güey yo porque es violenta esa madre y pues ahora qué pero le pueden poner a que no salga Shaggy en Mortal Kombat güey y bueno un anime que seguido veo ahí que mencionan o que me sale o que yo considero que es popular y que nunca he visto y no me llama la atención güey de hecho siento que si lo veo me voy a morir güey de aburrimiento cabrón sería el de Jojos Visible Adventure como se llame ¿no? los Jojos güey eso de que los personajes tengan habilidades súper rotísimas pues no güey no me llama absolutamente la atención para mí que me va a aburrir entonces por eso no lo veo ni creo que lo vaya a ver la verdad y bueno quiero de una vez sacar el caso más curioso que tengo de una serie que no he visto ningún capítulo completo y que siempre he querido ver güey desde que tengo 12 años o sea que tengo 15 años queriendo ver esta serie y es South Park y si tengo que admitir pues si tengo 15 años queriendo ver la serie y la quiero ver desde que tenía 12 pues es por las groserías la violencia que tenía la serie y nunca la pude ver desde que vi el clip de Jesucristo contra el Diablo yo la quise ver van a pelear que Cristo y el Diablo el Diablo está mamadísimo todos apuestan al Diablo el Diablo se deja perder y resulta que el Diablo apostó por Cristo y ganó güey se va todo rico mamadísimo y rico ¿no? misionario el Diablo entonces siempre he querido ver South Park todavía recuerdo que mi último intento de querer verla fue el especial que hicieron por el COVID entonces no sé por qué no lo vi güey yo hasta lo agendé y no lo vi nunca he visto un episodio de South Park pero tengo 15 años queriendo ver uno ya saben pues como les mencioné esto del Diablo pues he visto muchos clips cuando Cartman le da de comer a un güey a sus papás no mames qué pedo con esos clips entonces pues está fuerte güey no sé por qué no lo he visto a ver si algún día se me hace y bueno quiero mencionar esto otra vez para que amarre entonces ahí les va sería la película de Lightyear a mí no me interesa la controversia que hay entonces paso de eso nada más les quiero decir que a mí no me interesa ningún spin-off de un personaje de Toy Story de ninguno güey ni de Woody ni de Jesse ni de Buzz yo paso entonces por eso no vi la Jeep ni la veré y bueno vamos con algo que no sé por qué me dieron ganas de mencionar pero pues ahí les va una cosa que no he visto nunca y creo que no voy a ver jamás serían los eventos del Super Bowl no le entiendo al fútbol americano entonces estoy como la mayoría de ustedes el único juego de fútbol americano que he visto es la película de Golpe Bajo de Adam Sandler güey y bueno hay otra cosa que quiero sacar de mi sistema no es en sí el anime o la serie de anime pero pues es un momento que creo que rompió el internet porque me salió por todos lados igualito que Merlina güey por todos lados creo que se llama Licorius Recoiler anime y pues es cuando creo que se llama Chisato güey la morra se para de manos ¿no? y se le ven pues los muslotes ¿no? entonces para mí que ese momento haya roto el internet quiere decir que estamos sumamente jodidos viejo entonces pues nada más lo quería sacar de mi sistema ya salió vamos a continuar y bueno por ello fue todo parece más un desahogo de frustraciones que nada ¿verdad? entonces pues nos vemos en otra ocasión si gustan ¿verdad? recuerden que esto pues simplemente fue una opinión si no salió una serie o cosa popular en este video pues es porque si lo vi entonces puedes preguntar por ello puedes dejar tu opinión en los comentarios si gustas diciéndome qué series o qué cosas populares te disgustan muchas gracias por ver el video y nos vemos en otro si gustan ¿verdad? ¡Vamonos!